Y se ha dado una reunión en Cochabamba justamente con este tema. Hay una propuesta que ha hecho justamente el gobierno a los empresarios. El doble aguinaldo está vigente. Hemos quedado que vamos a trabajar en unas comisiones. Nosotros les hemos ofrecido a los empresarios privados tratar tres puntos. Uno es el pago del doble aguinaldo hasta marzo. El otro punto es que una parte del doble aguinaldo sea otorgado para compra de productos nacionales. Y eso deberíamos trabajar con ellos para establecer qué porcentaje del doble aguinaldo debería ir específicamente para el tema de compra de productos nacionales. Y el tercer tema es el establecer un monto o un tope hasta donde sería obligatorio el pago del doble aguinaldo. Que a ellos les preocupa en la medida de que muchos de los que ganan salarios altos se verían beneficiados con esta medida. Y que según ellos la redistribución debería ir a la gente que menos gana. Por lo tanto nosotros estaríamos dispuestos en estas mesas de trabajo que se van a implantar a partir de ahora a discutir desde qué nivel gerencial o qué nivel ejecutivo hay que pagarle o caso contrario desde qué nivel salarial debería pagarse obligatoriamente el doble aguinaldo.